¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien y agradecido con Dios por la oportunidad que nos da estar acá y con el director Francisco también por tan una oportunidad de estar acá. Gracias, gracias. Ustedes dicen que están rompiendo en Honduras, como dicen los muchachos dominicanos. Dicen que están más fuertes que el ciclón San Zenón cuando llegó hace 200 años. Sí, sí, definitivamente estamos felices porque se nos ha dado la oportunidad de hacer música. Era lo que siempre queríamos hacer y nos están apoyando mucho en Honduras y Centroamérica también. ¿Están bien pegados ustedes? ¿Están guisando por allá? Estamos guisando allá en Honduras. ¿Andan de gira entonces por acá también, por los Estados Unidos? Sí, estamos acá de gira promocionando los temas, que es un tema que te quedaste en mi mente, que fue nuestra primera canción y nuestro primer video oficial. También después de eso el tema se estuvo pegando bastante y entonces hicimos un remix con Mr. JC. Sí, vamos a ver cómo suena ese tema. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Si es malo le voy a decir un callo, dejen eso, que eso no funciona. Y si es bueno le vamos a decir, sigan para adelante que hay futuro. Vamos a ver cómo suena. Bueno, comenzó bien Jacobo. ¿Van bien, sí? Es un tema de locos. Está bien Jacobo el asunto. Sí, no. Ah, no, no, ahí hay mambo. No, 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 ahí hay mambo. Bueno, Jacobo, yo me atrevo del 1 al 10. ¿Qué número te harán estos muchachos? Bueno, a pesar de que yo paso de 20 años, señor Roa, yo soy número 11. Mire que yo no comparto el criterio de la música urbana, porque normalmente la gente que ponen, que hacen música urbana, dicen malas palabras y cosas y uno no puede compartirla pues con su familia, con sus hijos. Y bueno, a nosotros nos gusta estar con nuestra familia, pero oiga, esa música es excelentemente buena, excelentemente decente y yo pienso que los medios, quizá ahora Univision, ahí está el DJ chulo que le está dando el visto bueno, ese chulo está muy bueno, está muy bueno. Y el chulo es de la equi, chulo ya usted sabe, ese muchachito está para la música, cantan bien, buen ritmo y música respetuosa que no hay que decir malas palabras como cantan los urbaneros dominicanos, le dicen una palabra que es su voz, se no puede ni siquiera escucharla, en el caso mío yo no la escucho. En el caso mío yo, he conversado con ellos un ratito aquí abajo, atrás de los micrófonos, me sorprendo de la capacidad que tienen ellos, hacen una música, tienen una conversación, conocen dos temas, entienden, de otra sociedad. Y me gusta mucho que América Latina, cuando estén en el país de Honduras, que podamos compartir con los dominicanos, yo le estoy haciendo una invitación para que vayan a la República Dominicana. Lo que vamos a hacer es al inverso, le vamos a hacer la invitación a los urbaneros, a los dominicanos, a la música urbana, para que escuchen estos dos jóvenes, para que vean lo que es música, que aunque es una música de la que ahora se está compartiendo, pero una música con clases. Vamos a tomar esta llamada, buenas noches. ¿Puedo llorar, ¿lo te llorar? Sí. ¿Cómo yo le he pensado ahorita, recuerda, este cristal, los dominicanos, los chulos de la cocina? No, pero eso lo vamos a hablar en unos segunditos, escúcheme esta música un ratito y después vamos a entrar en todos esos detalles. No, pero vamos a entrar en la política, déjame un segundito para, y entonces hablamos. Bueno, pero escuche esa para que conozca música buena, es una música bien, gracias mi hermano, nosotros vamos a entrar en la política ahora, pero vamos a darle la oportunidad. Ellos me mandaron el disco, y a mí me gustó, y yo pienso que es una música con clases, y los restaurantes de Long Island, que hay mucho, si quieren músicos con clases, aquí tienen a estos muchachos, que tienen buen, oiga otro disco de ellos, pongan otro, a ver, chulo. Vamos a ver cómo suena el otro. Este es el Remy, baby! Bueno, Jacobo, si se le cuidan los dominicanos que tocan música urbana, Catra y Caris le van a comer lo dulce, porque es música buena. ¿Qué tiempo tienen ustedes cantando y tocando este tipo de música? Bueno, tenemos un año, ya tenemos un año. ¿Un año? Un año. Y estamos mirando que tienen, ¿saben cuánto? Sí. 59 mil seguidores. ¡Wow! ¡59 mil! Eso es mucho. Increíble. Gracias a Dios el tema lo han aceptado, gracias a Dios el tema lo han aceptado muy bien. Y el tema del loco, el tema del loco también lo han aceptado muy bien, que ahora mismo este sábado sale la versión cumbia del loco. Cumbia. Porque el tema, mucha gente le ha gustado la letra que traemos, eso es algo que nosotros los cuidamos esa parte, de traer letra limpia para que mucha gente la escuche. Los niños, los abuelos, y gracias a Dios, ahora mismo se viene otro tema también, igual al que te quedaste en mi mente, no vivo en ti. Y viene mucha música buena de J.C. Las personas que, los músicos que tocan música urbana la hacen nada más para los sitios de helicoteca y esas cosas, pero nadie la pone en su carro ni en su casa. Pero esta música se puede poner en su casa, en su carro, en cualquier actividad, una música decente y con letras, Jacobo, con muchas letras. Yo lo felicito, yo lo felicito. Yo la pongo en el carro, si, como estoy solo. Se va ahí cantando la música ahí, con el vidrio subido arriba. Esa es una de ellas que yo voy a escuchar, yo voy a ganar. Esta es cierto, eso se puede escuchar. Ahora sí tienes que escuchar la J.C. y el Calix. No, no, ahora se puede escuchar, porque ese tipo de músicos usted puede ver con sus hijos, sin problemas. Es comercial, muy comercial. Es una música decente y con letras, con buenas letras. Yo lo felicito, muchachos. Tiren para adelante, que el futuro es de ustedes. Vamos a llamar a todos los hondureños que nos están escuchando, que lo apoyen y que le den la oportunidad de que ustedes pueden llegar a ser no se sabe hasta dónde. Claro que sí, que se sientan orgullosos. Sientanse orgullosos de su música, que es muy buena, muy buena, tiene muy buena letra. Lo felicito y, bueno, están en la Casa de Dios, están hablándose de música, ¿no? Si están en Univision, que yo sé que va a llegar lejos. Cuando vayan a la República Dominicana, allá las mujeres son muy, entiende, caribeñas, por decirlo así de esa manera. Las novenas ustedes no son celosas, ¿verdad que no? No, no. Un poquito, un poquito. Todas las mujeres son celosas. ¿Verdad que sí? Dice DJ Chulo, todas las mujeres son celosas. Las hondureñas, miren, son celosas, ¿verdad? Muy celosas son las hondureñas. Yo una vez, un hondureño, gracias a Dios, y me votó, me votó seguido. Lo tiró para la zona. No, es que seguido, me miró, así, hay tantos militanos, desde que son, este, saben que se equivocó, porque yo soy bien querido. Es una persona muy tranquila. No, así, rogando. Sí, 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 se acabó un santo. Seguro que sí, pero me votó, me votó. Nosotros tenemos un amigo hondureño que esperamos que esté escuchando, o que haya escuchado esos discos, y él tiene un restaurante, que de hecho le vamos a mandar el mensaje mañana para ver un negocio muy bueno, que tiene Jacobo y yo, fuimos allá al negocio de él, y tiene mucho futuro, él es hondureño, y ojalá comience, lo vamos a poner a ustedes en contacto con él, para que ustedes vayan allá a hacer una fiesta y a disfrutar con los hondureños, y nosotros vamos a ir también a compartir con ustedes. Vamos a estar con ustedes. Así que, muchachos, el futuro de ustedes, díganle algo a su público y háganle un llamado a los hondureños para que disfruten su música, y no solamente los hondureños, todos los hispanos debemos disfrutar de esa música, porque es muy buena, tiene muy buena letra. Sí, definitivamente, que los invitamos a que puedan escuchar los temas de nosotros, somos J.K. Tray y Kalex, estamos trabajando con muchos proyectos, estamos súper felices, contentos con nuestros proyectos, y los invitamos a que escuchen nuestros temas. Y que nos puedan dar su apoyo siempre, siempre. ¿Qué le dicen ustedes a las personas de Honduras que lo están escuchando aquí, en la ciudad de Nueva York? Gracias a mi gente de Honduras, que los está apoyando muy fuerte en Honduras, y aquí también, en Baltimore, el 26 de mayo, tenemos una invitación para abrir un concierto. Gracias a Dios por, la gente está loca con los temas de nosotros, porque me gusta el tema de limpio. Exacto. Te quedaste en mi mente, es el primer tema que sacamos nosotros, y la gente lo recibió muy bien, y fue por eso y que nos dimos conocen. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, y no lo vemos a ustedes como hacen los tradicionales de los que tocan música urbana, que siempre están llenos de acuajes, tienen 400 aretes, tienen los cabellos picados, y un sombrero de lado, una cosa cuatriboliar y cosas. Entonces se ven decentes, son dos muchachos muy decentes, muy decentes, los felicito, de verdad, y esto no lo estoy diciendo, oiga, yo llamo a la cosa por su nombre, esto no lo estoy diciendo para agradarlo, pero de verdad que los felicito, son, tienen mucho futuro en las personas, si existen personas que quieren gente que no inspire en el desorden, ustedes tienen que progresar y van a avanzar, eso no me cabe duda. Les deseamos la mejor suerte, y sigan hacia adelante muchachos, esperamos que ahora Univision, que lo esté escuchando a ustedes, le dé una manito al DJ Chulo, encárguese de eso, de hacer su compromiso, chulo. Gracias a DJ Chulo y a todos los que están acá, y que van a ocurrir primeramente, a Dios, al director Francisco, a Jacobo, y a DJ Chulo, que nos dieron la oportunidad de estar acá, estamos felices, y gracias, gracias por eso. Como estaba hablando, antes de que no tenemos tatuajes, o cosas así, yo creo que eso no es malo, pero nosotros estamos tratando de hacer música limpia, y también llevar un mensaje a la juventud. Que se puede progresar sin hacer cosas, que eso no es malo, claro que no, pero se puede hacer cosas sin dañar su cuerpo, de que mañana hace un hijo suyo, su papá se enferma, y hay que sacarle sangre, usted puede darle sangre sin problema, si tiene 400 tatuajes, Chulo, ¿usted cuánto tiene? Chulo, 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 está muy bonito. El Chulo, el Chulo de 10, el Chulo de 10 tampoco. Yo tengo el Comodo. Comodo, está limpio, está limpio, está bien, está bien. Pero eso es bueno porque uno nunca sabe, si sus hijos o una familia de suyo, va a estar enfermo, y usted va a tener que darle sangre o cualquier cosa, pero si tiene todos esos tatuajes, no va a poder hacerlo. Eso no es malo, eso es bueno, eso es cosa de moda. Yo creo que es personal, eso ya. Sí, esa es la decisión personal. Y bueno, no es malo, solo es personal, solo son gustos. Exacto, pero a ustedes los felicito porque son buenos quienes nos hacen. Así que muchachones, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ojalá otro poquito del disco, Chulo. Ojalá otro poquito. Para despedir a estos muchachos que son, van a tener mucho futuro. Son estrellas, son estrellas. Y música muy buena, muchachones. Los felicito. Para ayudar a la gente, el teléfono, para como estén en Buena, yo llamarlos a él. No se olviden de nosotros. No, la verdad es que nos sentimos muy alegres porque es estar en Univision con ustedes. Se siente muy bien. Agradecíos conmigo, primeramente con Dios, con ustedes y con el público que ahora nos va a seguir. Mi gente, oye, nos estamos para trabajar. Música para ustedes. Gracias, hermano. Gracias, muchísimas gracias. Música limpia viene de J.C. Atrás del Calyx. Nuevos temas. No vivo en ti. Y amor frío. Gracias, hermano. Gracias, muchachos. Póngale un aplaudito. Un aplaudo. Déjalo un aplaudo.